hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy nuevo juego gratis de amazon game ya sabes que si tienes amazon prime tienes amazon game y si tienes amazon game tienes un montón de juegos gratis todas las semanas para siempre bueno pues nos está en The Cap un juego en el que el personaje tiene que buscar una cura para su para su familia y tiene que buscarla en realidades alternativas o tiene buena pinta es de puzzles vamos a probarlo vamos a disfrutarlo un ratito y ya sabes que tienes hasta enero para reclamarlo necesito un par de meses y luego... joshua stop it i can't be having this conversation again i'm sorry but we really have to go i have to go but why i keep telling you we can work this out everything i had to say is in that envelope i don't want a fucking envelope i want us to stay together i want us to go through this together you keep repeating these words josh but i just can't see it if what you say is true why won't you act the part i'm trying to yeah by working on your delusions all day once you decide to be a father and a husband give us a call okay hey please come on don't do this goodbye josh well that's just fucking great i guess all my hard work isn't worth anything still i have to prove wrong i just have to find the last piece so close i know it's where can it be what could it be i'm sure i just threw all my notes already shit all right only these left to check so which one is it interactuar examinar leer si quieres hacer una realidad necesitas dos objetos no solo uno eso serían serían solo tus recuerdos examinar Jennol not you either of course nope go upp again Todo irá bien, te lo prometo. Espera, ¿qué? Eso no estaba en mi handwriting. ¿Vale? Esa es Julieta, entonces es un punto. Vale, bueno, ya hemos hecho algo ahí. Finalmente. Entonces es esta, ¿eh? Perfecto. ¿Ya voy? Venga, me cambio. ¿Quién pasa? Tengo que dejarlo. Vale, pues... Vamos para acá, ¿no? Menudo déjà vu. ¿Por qué siempre hay dos piezas para hacerlo funcionar? Ah, no. Está chulo. La idea está chulísima. Y los gráficos no están mal. Ahora hay que ver cómo se evoluciona todo esto. Pero es el juego tiene buena pinta. El juego tiene buena pinta. ¡Suscríbete al canal! Si me puedes escuchar, por favor, apete el teléfono. No responde a nuestras mensajes, así que nos estamos muy preocupados. Mia no podía incluso llegar a través de local, así que me preguntaba si tu suscripción se ha cancelado o algo. ¿Estás seguro que Tessa está cuidando de todo, o ¿debería venir a ver? Además, ¿cualquieres averiguar el proyecto que te envíe? En cualquier caso, por favor, dame un call. Foto. Vale, esto está claro que es las pruebas. Aquí está nuestro mural de pruebas, ¿no? Tontos. No confíes. Qué guapo, tío. Está chulo el juego, ¿eh? Está chulo. Qué guapo, ¿no? Vamos, pasas a salir y te dice la hora, el día, la temperatura. ¡Ah, tío, tío! Qué guapo eso. Yo quiero eso en mi casa. Hay un montón de puntitos. Está chulo de la... Está súper chulo. Tenemos un ratoncillo. Tenemos un... Nivelles. Para Nivelles parece ser que es importante. qué triste que estén los papás tachón no porque creció la niña se ha hecho mayor es más 2.040 el 2.040 tener lo de la pantalla esa me ha gustado ya verás como me la monté en casa rasgo de pastillas euraxone una cápsula yoral dos veces al día sin repuestos dos veces al día herramienta de espejo buenas torneos os traigo el espejo que te hable qué puntazos hay no es un espejo no entres cámara la verdad importante también más tiempo y ellos en teoría este y 50 carta mucho antes de que leas por favor no me juzgue por tomar esta decisión por ambos. Créeme que no ha sido fácil. Me pareció que sería mejor hacerlo ahora, antes de que la situación llegase a un punto de no redondo. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero como adultos responsables que somos, tenemos que admitir que ya no podemos cuidar el uno del otro. Al menos, no de la manera que hubiéramos deseado. Soy consciente de cuánto hiciste para que siguiéramos juntos, puesto que yo también lo hice, pero por más que lo intentemos, los dos hemos cambiado. Ha llegado el momento de tomar caminos separados. Tienes que entender que es por el bien de toda la familia, aunque sea complicado para todos. Te deseo toda la suerte y el amor del mundo. Por favor, pide ayuda. No exilios por mí, hazlo por mía. Necesita su padre. Si quieres saber de nosotras, puedes llamar a Blake cuando quieras. He decidido escribirte esta carta para que la leas cuando ya me haya ido y para que recuerdes que lo que tuvimos nunca morirá. Te quiere Amber. Por lo tanto, no te preocupes por mía. Blake cuidará de ella. Puede venir a vernos cuando estés mejor. Mientras tanto, te he dejado algo para que nos recuerdes. Ah, qué duro esto, ¿no? Corgante. El despacho mola. Ah, mira, una pistola. No está mal. ¿No me la puedo llevar? Premio. Examinar Neurociencia. Sociedad de Neurociencia de Centro de Caracas y Calor de Investigación 2040. Doctor Joshua Heiss. Dispositivo. Ordenador. Hola, Joshua. Hola, Joshua. Soy Jay. Hay que volver a intentarlo. No recuerdas, pero cuando duermes te olvidas. Tranquil. Puedo ayudarle. Confía en mí. Tengo una cura. Cuéntame. Archivo recibió Joshua. Comprobar ondas cerebrales. Dispositivo. 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 Vale. Identidad de memoria del individuo. Es que es incorrecto. ¿No? ¿No? ¿Encontraseña? Confirmar. A ver. Dos. Se estirió. Incorrecta. Tiene nuevos mensajes. Vamos. No hace falta que te hagas de adivinarla. Con un test. En la pared la cura. En la respuesta. ¿No? 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 Premio. Vale. Pues está chulo el juego, ¿eh? La clave para acceder a universos paralelos es lo que conocemos como déjà vu. Mis últimos estudios han revelado que los cambios que se producen en las ondas cereales cuando se experimentan un déjà vu queda en un puente momentáneo a un universo paralelo. El fenómeno ocurre solo cuando un evento o imagen de un universo primario es muy similar o idéntico al del paralelo. Pero eso a mí nada me ha pasado. La clave para acceder a universos paralelos es lo que conocemos cuando ya buscamos. No, no, no. Vale, esto ya lo tonto. Yo sé. Vale. ¿Y ahora qué? La cura. Bueno, cuente, gente, el juego está muy guapo, está muy guapo y creo que merece la pena dar un tiempo. A mí me está gustando muchísimo. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Dejad un buen like, comentarios, por supuesto. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos aquí en el canal de Andrés Errante en próximos vídeos. Ya sabes que tienes hasta enero para reclamar este juego en Amazon Game. Un abrazo grande y hasta luego. Bye, bye.